El Telecor, Telecor El Telecor, Telecor ¿Tienes algo para tomar? ¿Tienes algo para tomar? ¿Tengo como sed? ¿No ven? Oye ya, ¿qué hora es todo esto? Ay, qué maldito ¿Qué me dicen ahora? Oye, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué vamos a hacer? Ay, pobre. No acabo en nada. No acabo en nada. Oye, yo tengo nada. No acabo en nada. Ya, pero no se tienen tanto, po chiquillos. Oye, pero es que no te lo he visto. Toma. No lo voy a ganar. No, no lo voy a ganar. Pase la tapa. Te juro que tienes que hacer todo el tiempo. ¿Qué hay que hacer con la tapa? ¿En cuál va? En la, en la, en esta, mira. Hasta la quince. Está difícil. Oye, Álvaro, cocina alguna cuestión. No, me lata. Me lata. Antes te peleabas y para cocinar y ahora alguna cuestión. Cocinen ustedes. Oye, voy yo. Aguas. Oh, pato. Álvaro, espera, estoy pelando. Patito. Patito. Espera, estoy pelando la naranja. Patito. Patito. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Patito. Pato. ¡Claudia! ¡Llegó la Claudia! ¡Qué rica, mi hija! ¡Qué extraña puta! Oye, pero ya partió el programa, ¿por qué esto? No, 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 sí que estábamos haciendo la pauta. ¿Tembló? ¿Acá en Chile tembló? Sí, tembló. Todos estábamos improvisando la pauta. ¿Qué tiene escritorio? La titi fue... Lo queríamos pintar y lo sacamos un ratito, pero... Pero no, pero... Lo vendimos, ¿qué es? No, no, no. Hicimos un asadito. Un momento, un momento, un momento. Mi escritorio para mí es súper importante, para hacer el programa. ¿Dónde está mi escritorio? Pero te podemos poner esto. O sea, es más, mira. Para que pongamos el sofá. Ese escritorio que yo tengo, no es un escritorio comprado, era un escritorio que nos regaló mi suegro, que venía de la familia del pollo, así que lo ha heredado. Es de madera. Lo querían mucho. ¿Al pollo? No, no. Ah, al escritorio. ¿Y con qué vendimos el asado? ¿Dónde está? ¿Te digo algo? No, no, no. Dijeron, nos mandaron un dato como que de gerencia. Querían que ahora pusiéramos eso de escritorio acá, y por eso... Claro, movámoslo, movámoslo. Igual tenés más para dónde moverte. A ver, un momento. Movámoslo. ¿Qué pasó aquí durante mis vacaciones? ¿Qué pasó aquí durante mis vacaciones? Bueno. O sea, a ver, los guardé. Los dejo cuidando el kiosco, porque necesitaba tomarme unos días de vacaciones, llegó y está. Pero mira, el otro comiendo naranja, el otro jugando no sé qué. Lo único que te puedo decir, Claudita, es que el patito se portó súper bien. No dijo ni una mentira. ¿Verdad? Sí. Bueno, bueno. ¿Tú no hiciste la pizarra? Así que va a hacerla. 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 Bueno, no te llamó ningún famoso para reclamar. Ese famoso no me volvió. Alvarito no metió ni un ruido, ni sonando, sino perfecto. De hecho, está tratando de limpiar la cocina, por eso está desordenado. O sea, Alvarito no, cada vez que hablábamos, no hizo dar la juguera. No, eso no es muy ruido. La Fran no habló de nada de la familia, ningún secreto familiar. No, nada. No, otra vez. No, no, ni una foto tuya. Oye, todo esto cuando venía para acá, había un perrito chico a tres cuadras. Tito está en tu casa. Ay, ya, perfecto. Así que, si te preocupa, te estaba todo en orden. Todo en menos la mesa. Ya, perfecto. Pero empecemos el programa de hoy. Sí, empecemos, empecemos. Por si lo eché tanto de en menos. Tú relájate. Lo va a hacer tan bien, después les voy a contar detalles. Lo va a hacer súper bien y aquí estoy de regreso. Vale, se estoy acompañando este caluroso verano 2024. Así que quédense con nosotros, somos la mejor compañía. Les propongo una cosa. Veo que acá está la... Ordenemos, ordenemos. Ordenemos. Enriqueémonos y volvemos al tiro, ¿les parece? Volvemos al tiro. En el Beauty Free Trash de Chocolate. ¿Vamos a mi escritorio? Ya, vamos. El lunes 29 de enero ya estamos acá al aire. Hoy día es el día, mira el día raro, el día mundial del puzle. Ah, conozco puzle. Pero ya no se usa tanto el puzle, pero en nuestra época se usaba el puzle como una forma de entrenamiento mental, como una forma de matar el ocio. Y también cuando uno estaba esperando. Claro. Así está. Se juega el puzle. Se juega el puzle. Así como una muralla entera, con un paisaje y era un puzle. Mira. Que había hecho la familia. Yo, si me pasai un puzle de menos de 2.500 piezas, no lo hago porque me dan atrás. Ah. Y seca para el puzle de las plantas. Sí, ¿verdad? La gente que está en vacaciones ahora, es como para la tarde, después de la playa, no sé qué, sacar el puzle, el rompecabezas y todo. Y sacan la mesa de comedor y lo hacía ahí entre todas las plantas. Yo he hecho a Napoleón la muralla china, la fontana de Trevi, todo con una pieza, pero me fascina. Seca la planta. Y qué terrible era cuando uno armaba el puzle y de repente faltaba una pieza. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, hoy día queremos hablar de los ocios y queremos invitarlo porque somos parte también del ocio de la gente. Ver televisión es un regalo que uno se hace, así que gracias por elegirnos. Patricio Sotomayor, comenzamos contigo. ¡Tenemos segmentos! Porque la gente lo pide. Esto es ¿Quién quiere ser? ¡Vaya el puñalero! Los invito a que hagan la fila, por favor, como siempre. Van respondiendo rápido. El que la chunta sigue, el que pierde. Vamos, vamos. Se va. ¿Listo? Yo soy nueva, yo soy nueva, vengo llegando a vacaciones, así que no sé la dinámica. ¡Ay, frisca! Ya viene atrás. Ya. Vamos, María Fernanda. Esta es la frase para ti. Música de concurso y la pregunta dice... Y la frase dice así. Yo soy de ahí, de la galería, soy de ustedes. ¿Quién dijo esa? Raquel Alcantoña. ¡Gol! ¡Ah, no! ¡Venga! En el festival de Ia, ella era parte del jurado de 1981. Ya. Y todos los días presentaban al jurado en Viña del Mar. Y una de las noches cuando la presentaban, vio así como Antorcha prendía y dijo... Yo soy de ustedes, de la galería. ¡Qué bueno, qué bueno! Siguiente frase. ¿Quién quiere ser? ¡Fan a tu lejos! Yo invito, pero Sebastián paga. Y ahí dijo esa frase. ¡El negro! ¿Quién la dijo? ¿La dijo Cecilia Morel? ¡El negro piñera, el negro piñera! ¡El negro piñera! ¡El negro! Y eso es... ¡Corre! 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 ¡No está entendiendo usted! Yo tampoco entendí. Tienen que adivinar quién dijo la frase. Sí, pero hace buena piedra. No, porque yo pierdo hasta que... Hasta que viena. ¡Ah! ¡Ah! Pero sí. Ahora, pregunta, pregunta, pregunta. ¿Alguna vez les ha pasado de que otra persona diga, un hijo, ponte tú como, oye, vengan, yo los invito, pero mi mamá paga? ¿O mi papá paga? ¡Ah! Oye, ojo. Bueno, ¿cómo te vayas buscando los hijos? A mí me ha pasado para todas las fiestas, generalmente Año Nuevo, Pascua y 18, y yo le digo a todos, vengan, yo invito, y yo pago. ¡Ah! Se usa en la familia. Muy arraigado en nuestra 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 familia, es una traición. Oye, ¿el niño, piñera, saben cuándo dijo esta frase? Oye, perdón, pero yo podría invitar y decir, pero ¿me importa la clave de paga? No, no, estáis loco. Oye, el hombre dijo, yo me pago las cuentas, pero si algún día me falta algo de platita, Sebastián, paga las cuentas. Para nosotros estábamos los hermanos. Eso quiero saber, ¿qué se siente? Porque yo nunca lo he sentido. Tener un pariente, ¿qué sabés que te va a salvar siempre? ¿Qué poco? ¿Qué rico? ¿Qué se siente así? ¿Qué se siente? Se siente como yo, como Mick Jager. ¿Como Mick Jager? No, pero ¿sabés que se siente además un respaldo? Sí. Sí, sí. Yo tengo a mi hermano que es maravilloso y que cuando necesito algo siempre está ahí. Y uno siente donde, ay, tengo a quien recurrir, llegado el minuto, sí, cualquier cosa que necesito. Yo tengo a mi señora. ¿Viste? Sí, no, no. El bono del banco. Yo tengo a la Claudia, pero yo te he devuelto ahora las platas que te pido ahora. Yo los tengo a ustedes. Ay, qué lindo. No confío en ustedes. Yo no confío en ustedes. Yo no confío en plata. Acá yo solo quiero tener a alguien a quien decir como, esta persona me respalda con el pollo y ya nos tienen de casero. Bueno, déjame hablar, déjame brillar. Ya, sigamos porque esto es ¿Quién quiere ser? ¡Faramero! Acá está la próxima frase. A ver, hay alternativa. Recen por nosotros. ¿Quién dijo esta frase? La dijo hace 19 años atrás, el 2004. ¿Quién la dijo? Julio César Rodríguez. Pero ¿cuál es la frase? ¿O Iván Zamorano? ¿Ah, dijo eso? Ya, vamos a decir Julio César Rodríguez. ¿Respuesta definitiva? Sí. Y la respuesta es... ¡Incorrecta! Oye, fue Iván Zamorano cuando se iba a casar con Quirita Larraín y se suspende el matrimonio que estamos a un par de días que se cumplan 20 años. Seguimos recordándolo. Seguimos recordándolo. Tremendo. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? No, ¿dónde estaban? Ah, ¿cuándo pasó eso? ¿Hubo un terremoto, no? No. Ah, bueno, pero ahora ya está claro. Yo me acuerdo, es que yo estaba almorzando en Algarrobo, en Los Patitos, un restaurante que hay en Algarrobo. Estábamos almorzando, los niños eran muy chicos. Y así como comiendo la macha y como el pollo así con uno de mis hijos llenando. Mirá que la macha. Estábamos comiendo la macha y de repente, así como por celular, uno se entera y dice, no se casa Quirita con Zamorano. ¡Oh! ¡Fue heavy! ¡Fue tremendo! No, fue que igual. Estamos preparando, yo tenía listo mi traje. Porque además, cuando te vienen invitados internacionales, entonces fue tan abrupto, porque ya el matrimonio era inminente, o sea, faltaba poco tiempo. Sin Quirita le faltaba el aire. Ahora te digo que esta verdad es que se especuló mucho que Quirita... Vengan para acá para contarles una copucha. A ver, ¿se acuerdan que Quirita se especuló de que se había ido con Carlos Moyá? Sí. Que la habían visto en el aeropuerto. Sí, por. Irse porque en verdad tenían algo. Y otras versiones decían que Zamorano se había ido con... ¿Con quién? Con Cibos. Con mamá pasa. Con un jugador. Ya, pero eso es lo más impresionante, que Quirita aclaró todo y contó toda su verdad después del libro. Pero Zamorano nunca ha contado su verdad. ¡Ay, pato! Pero es que me gusta mucho. Busca la quinta pata. No me quedé de alto. Bueno, de la cena seguimos... Bueno, obviamente Zamorano. Me viene la tele. Atención, Fran. Esta es la frase. ¿Pasó algo con Mauricio? Una ridiculez, así como pasó con 3.000 personas más. ¡Cote López! No, un segundo. Podría haber sido... No me encantaría que fuera Titi. ¿Pudo haber sido Titi? ¿Cuál fue la frase? O Cote López. Dijo, pasó algo con Mauricio. Una ridiculez, así como pasó con 3.000 personas más. ¡Ay, 3.000 personas más! El episodio de Rey León. Pero espérate, puede haber sido Titi con Mauricio Israel. Pero 3.000 personas más. 3.000 personas más. ¡Ay, estoy alto ya! ¿Tu respuesta es...? Cote López. Y la respuesta es... ¡Correcto! La historia dice así. Cote López, en ese tiempo... No me gustó esta sección. ¿Por qué? Fue el 2013. ¿No te gustó? ¡Se vuelve a ti! ¿Por qué no? ¡La linda! Yo no lo estoy achuntando a nada. Perdóname, esto es farándula. ¿Pero qué esto se llama? Es retrofarándula. Pero esto se llama... ¿Quién quiere ser? ¡Farándulero! Y que la gente... Siguiente frase en competencia. Atención, te puedes llevar un auto cero kilómetros... Donado por Claudia Conserva. Esta frase dice así. Tranquilo, papá. Usted... ¡Ah, qué fan! Usted... Muy fan. Usted no me conoce. ¿Quién es el de ella? La dijo... Juan Pablo Sáez... Juan Pablo no me conoce. Cuando se va de Mecano... Y le dice a Alex Hernández... Tranquilo, papá. ¿Me estáis echando de Mecano? Usted no me conoce. Parece que Edmundo. O Edmundo Varas. Edmundo Varas. Y la respuesta es... ¡Correcto! Yo nunca supe el origen de eso. ¿En qué contexto dice...? Porque parece que va con un aplauso, ¿no? En la cara. Sí, mira. Tranquilo, vamos a aplaudir con esto. Con los brazos. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Usted no me conoce, papá. Pero, ¿a quién le dijo? ¿Quién le dijo? ¿Por qué te burlas de la voz? A Félix Sumastre. Se lo dice en 2015 en Mundo Varas. En el reality Amor Ciego. Y esto explotó el rating. Y fue la frase icónica de ese reality. Tranquilo, papá. Es como vaticar a alguien cuando tú... Están peleando. Y se dice tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Es como cuando te hacen así. Claro. Vamos. Ustedes hacen así. Oye, a mí me cargan. Me cargan. Te chispeo los dedos. Eso es súper falto respeto. Te chispeo los dedos. Te chispeo los dedos. Te chispeo los dedos. Te hagan así. Ya. Siguiente porque estamos haciendo ¿Quién quiere ser? Para tu dedo. Ya estoy súper... Ya comete los povos, tres gordas lechonas. Oye, ¿quién dijo esta frase? Está bajando. Escúchalo. ¿Quién dijo esta frase? Te voy a pegar un chanchazo. Fue Eugenia Lemus o fue Gala Caldirola. Esa es la Gala. Es la Gala. Es la Gala. Sí, pues se ve como todas ahora. Eoriana, amiga de Gala. Ella, la Eugenia Lemus. Y la respuesta es... ¡Correcto! ¡Luna! ¡Está comete los povos! Ahora se pone difícil. Es que tiró primero pato las más fáciles. Oye, esto se lo dice a Luli en un reality después de que Luli le pega en Argentina. Le dice, ¡está comete los postres, gorda lechona! Luli le pega. Sí, Luli le pega. Y por eso ella sale y dice, ¡está comete los postres! Esa frase quedó. Sí, esa frase me acuerdo. Concéntrate, Fran, con esta respuesta porque esto es quien quiere ser... ¡Farantulero! La boca y el poto son míos. ¡Oh! ¡Oh! Esa es la Gala. ¡Farantulapura! La boca y el poto son míos. ¡La botota! ¿Quién dijo esta frase? ¿La dijo Valerot o la dijo Anita Alvarado? Anita Alvarado. ¡Acuérdate! La boca y el poto son míos. Yo creo que la neta. Anita Alvarado, ¿puedo haber dicho la boca y el poto son míos? Sí, porque ahora ya la veo tan mamá, todo, que no... No, no te la imaginas diciendo eso. Yo olvidé el pasado. ¿Estás segura? Sí. Y tu respuesta es, por el auto cero kilómetro, es incorrecto. ¡No! ¡Una ventina! Fue Valerot y te cuento la historia. ¿Cómo fue eso? 2018. Plénica polémica de mujeres porque la atacaban por su comportamiento y además cirugía estética. Sí, le tenía mucha envidia a lavarle todo. Así que Valerot dijo, la boca y el poto son míos. ¿Ustedes? Yo quiero saber una cosa. ¿La boca y el poto son ustedes? Sí. ¿Qué es tuyo? De ese cuerpo. ¿Qué es tuyo? Nada. El poto. El no poto. El no poto. ¿El no poto es tuyo? ¿La boca? No. ¿La pechuga? No. Esto, mira. ¿Eso es tuyo? ¿Quién quiere hacer los dientes? Tampoco. Menos. Menos. Qué loco. Porque si uno empieza a escarbar en la gente, hay un chiste siempre de como que decían que alguien se metía... Titi me acordó. ¿Por qué? La boca. No. La boca en el poto. Es que con la Titi nos conocemos de hace cuántos años. Mil, millones. Ya, del año 90 y... ¿Noventa? Noventa. Cáchense. Del año 90 y me acordé, iba a decir de otra persona, pero me acordé que era y tú. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué dijo? Espérate si lo tengo que decir en secreto. Ah, sí. Sí, dale, dale. Es que ya, una persona X. ¿Bajita? ¿Ah? ¿Bajita? Bajita, crezcita. Bajita, crezcita. Cuando era muy, muy chica, tenía un complejo porque no tenía nada de pechuga. ¿Ya? Entonces, pero tengo otra amiga que también lo hacía. Somos varias. Sí. Y se ponían calcetines de pechuga. Claro. Entonces, después, cuando estaban con alguien, y le saltaba la liebre, era como terrible empezar a sacarse el calcetín como de futbolista. Porque eran, porque eran, ¿cachai? Esas calcetas. Se dice calcetas. La calceta. La calceta. La calceta. La calceta grande. Empezar a sacarse eso, ¿cachai? Y los... Sí. El calcetín chilote. Era difícil que te quedaran las dos iguales. El calcetín chilote. No, porque antes era raro, o sea, antes, en nuestra época, nadie se operaba las pechugas. Era muy raro. Y la gente que lo hacía, lo hacía muy escondía, muy viola. Con las hermanas Campos destaparon como... Era súper mal. ¿Y tú te podías quedar sin ti? Súper mal visto. Sí, vos. ¿Te podías ir? No, una niña equista. No, da lo mismo, perdón, no, da lo mismo. Incluso una vez, me acuerdo que estaba en el colegio haciendo educación física, con los dos calcetínes. Y de repente, así como que, no sé, no me di ni cuenta, a veces se cayó uno, claro, ¿no? Y como que un compañero que iba detrás, trotando, ¿de qué era este calcetín que se cayó? Y así, me miro, tenía una grande y la otra chica, y así, ¡oh, Dios mío, soy yo! Y pasé muchas planchas, porque se empezaba a asomar el calcetín. ¿Y te respira el calcetín, por? Claro, bueno, era horrible. Pero, ¿sabes qué? Por si oponio es complicado, porque yo a veces, cuando he estado con mi pololo, le digo como... ¿Qué pololo? Bueno, que le tengo que contar. Y le digo como ya, y me estoy como feroz. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Hay visto el... Hay un nami. El video de esa mujer que hacía así, y rompía una sandía con la... ¡Ah! Yo la entrevisté en primer plano. ¡Re-creación! Yo la entrevisté en primer plano. ¡Re-creación! 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 Te podrías defender con los pechos. ¡Pah! Una vuelta así. ¡Pah! ¡Que me estáis asaltando! ¡Pah! ¿Por qué? ¿Por eso erí jorobá? ¿Qué cosa? ¡Uy, verdad! Es que yo tengo que sentir. ¡Ay, todo! ¡Por eso erí jorobá! ¡Ya, no! ¡No, no, no! ¡A ver, ya, ya, eh! ¡No, yo no tengo que chulo! ¿Se debe corte? ¡Ya! ¡Sí, sí! ¡No, yo quiero contar la última anécdota! ¡Ya, pero tú ya! Ahí está la imagen de la mujer. Ella era Ines Récord. ¡Ah, no! Vino a Chile. Vino a Chile precisamente para mostrar su capacidad de... Yo digo como ella. Con cada... Bueno, ahora lo decís. Podríamos haber estado marcando rating todo el año. Mira, con cada seno... Contigo rompiendo objeto. Podrías romper una sandía por el peso. ¡Ay, qué dolor! Vino a Chile a hacer esto mismo. Sí. Hace un día y otra. ¡Mira! ¡Oh! ¡Eso yo lo hago! ¡Otra sandía! Estas cosas son rocas. ¡Oh, Dios! ¡Qué dolor! ¡Oh! ¡Pégale! ¡Mira! ¡Oh! Ya, pero ella no debe sentir nada, pues. No, por mí. Sí, eso es algo así. Aparte, yo tengo la silicona que si se rompe igual que ahí. ¿Sabes que yo voy a probar también? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Imagina. Yo no voy a contar lo mío porque era muy bambi al lado de lo que acabamos de ver. Bueno, tu hermana hace eso. Ya, hazlo, por favor. ¡Claro, dale! Mi only fans, chiquillo, fue... ¡Ay, se veía eso! ¡Sí! Ahí estaba, ahí estaba el only fans. Puedes volver a tu posición. Oye, viste que están saliendo buenas cosas. Estamos iluminados. Están saliendo muy buenas cosas. Claudia conserva de vuelta de vacaciones. La frase dice, así en quien quiere ser... ¡Para primero! ¡Para primero! Si Jesús nos perdonó a nosotros, ¿por qué yo no puedo perdonar a ese hombre? ¡Ah! Para no dar el nombre. Tiene alternativa. ¿Quién dijo eso? A ver. ¿Quién dijo eso? ¿Habrá sido Daniel Aránguiz? ¡Ah! ¿Habrá sido Manesuet? Si Jesús nos perdonó a nosotros, ¿por qué yo no puedo perdonar a ese hombre? Mira. ¿Quién fue? Escucha, por lo... O sea, creo que por la historia, digamos, como que uno dice, sí, ambas podrían haberlo dicho. Pero creo que es más probable que lo haya dicho públicamente Daniel Aránguiz que la Manesueto. Es decir, consume farándula. ¡Ah! Yo nunca he dicho que no consumo farándula, distinto a hacer farándula. Quiero decir algo. En el monitor, da el geste y sale, ¿por qué yo no, Jorge? Hizo trampa. Es que yo no se lo leí. Ah, no lo leí. ¿No leí la palabra? No, tampoco lo leí. El monitor está pagado para ustedes. No, yo para que no se lo leí. No, 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 yo no lo leí. Y la respuesta es... ¡Correcta! Lo dijo... No, pero no vean el monitor. No, no vean el monitor. Esto lo dijo para referirse a la infidelidad a una de las primeras de El Mago Jiménez. Miren, lo dice Daniel Aránguiz y con eso comienza la victoria. Ahora, más allá del tema de Daniel... Mago Valdivia, Mago Valdivia, Mago Valdivia. Más allá del tema de farándula, del mago, lo que sea, me parece interesante el tema del perdón. Que Dios te perdone por copiona, por soplona, que lo leí. No lo leí. O sea, ¿tú veías la Manesueto diciendo eso públicamente? Sí. Sí. Yo no. Ya. Escúchame. Perdón. ¿Perdón? ¿Así dijiste? ¿Perdón? ¿Has perdonado a alguien de corazón? ¿Alguien que te ha dañado? ¿Alguien que te ha hecho sufrir? ¿Yo te digo algo? ¿Perdón? Yo perdono, pero nunca olvido. A mí me la hacen... Yo puedo tener cara de guión, pero me la hacen una vez. Pero entonces no perdonáis, porque si no, no olvidas. Y soy más rencoroso que soy el más rencoroso del mundo. Está mal, pues no está bien eso. No, bueno. Si no perdona, perdona de corazón. No, no perdona de corazón. No, pero no es ahí. No, no olvidas. No, no me la hacen todo eso. Pero es que si no olvidas, estás todo el tiempo refregándole a la otra persona. Ay, te perdoné, pero... ¿Te acuerdas cuando tuve... Ah, lo que pasa es que eso es si sigues en contacto con esa persona. Ah, sí, claro. Cuando uno perdona a veces de corazón, perdonáis y decís, ay, ay, te dejo partir. Chao, me liberé de ti. Eso. Goodbye. Ah, ah. Y, pero no estás, claro, no estás... Tomas la... Te cuidas tú, digamos, te imperializas para que esa persona no entre más en tu vida y la dejas partir y no pensáis más en esa persona. Y si te la topáis algún día, como, ah, bueno, donde todo, pero... Ah, sí, claro. Si no tienes más contactos... Pero no estáis todo el día rumiando, como, la papacara. No, sí, pero... Pero igual esta alegre es cuando le pasa algún... Sí. Aunque hayáis dejado esto. Ah, tú, sí. Yo creo que es el ser humano, a menos que tú vengáis de, no sé... ¿Ustedes quieren que a los ex les vaya mal? No. No. Ah, y digan la verdad. No. Digan la verdad. No, ¿sabes qué? Pero es que el éxito siempre siente que es como tuyo para siempre. Siempre va a ser tuyo para siempre. Aunque después por lo lees con otro, se casen con otro, uno tiene esa cosa estúpida. No, pero me interesa, acarrear, acarrear. No, 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 no. Yo tenía una amiga X, ¿verdad? Me hizo mucho daño con una relación que yo terminé con un polo. Nombre, queremos nombre. Daño, pero así, que fue cruel y contó secretos míos. O sea, le tiró a Valgallo, contó secretos míos de amigas, rompió código y a todo. La dejé partir. Me dolió porque yo la quería mucho, lo pasaba muy bien con ella. Pero le dio como el... Porro en el amor, y sé que me alegro, ¿no? ¿Viste? Porque fue mala, porque yo lloré desconsolada. Dijo mentiras, falazas. A ti te digo que nos ves. Rata. A ti. ¿Y nos ve? No creo, no. A ti te estamos diciendo. A ti te hablamos, rata. A ti, rata. A ti. Si te comentaste cosas de ese hombre gordo, entonces... ¿De ese hombre gordo? Hay una frase que me encanta sobre el perdón. ¿Cuál? La dijo Mandela. ¿Ya? Sentir rencor es como tomar veneno y pensar que le va a hacer efecto a tu enemigo. Entonces, creo que si alguien en este minuto nos está mirando y siente rencor, trabájelo, hágalo ver, porque en el fondo la única persona que se está haciendo daño eres tú. Nadie más, la otra persona, la otra persona capaz que ni piensa. Hay otra frase, la del Chavo de Loche. El Chavo de Loche tiene una frase muy buena. El rencor, como dice, la venganza nunca es buena. Mata el alma de la genera. Pero yo no hago nada para que vaya mal. ¿Saben lo que significa perdón? Y vuelve el termo de ti. Etimológicamente, es perdón, máximo regalo. ¡Ah, qué bonito! Ustedes saben lo que significa. No sé yo, corté un poquito, pero... Pero bueno. ¿Poquito? De loco. Se paga, pero poquito, pero poquito. Pero poquito y cortito. ¿De dónde viene la palabra pecado? ¿De dónde? ¿Es cuando... ¿Pecado? ¿Pecas? ¿Pecas? Ah, no. Es cuando está el estilo al blanco, la gente disparaba la flecha y si no caían en la parte blanca, eso es un pecado. Errar en lo blanco, en lo puro. ¡Ah! ¿Y ustedes, perdón? ¿Saben cómo se dice? Árbol en portugués. ¿Cómo? Eucaliptus. ¡Ah! ¡Eucaliptus! ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Eucaliptus! ¿Por qué? ¿Cómo? Eucaristía. ¡Ah! Vuelvo con mis señores. También se habla en ruso, en chino, en chino. No, no necesito. No te preocupes. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Vamos, sigamos! Oye, la siguiente frase es... ¿Quién es? ¡Para el dinero! Lo único que hace es reírse como un idiota. No te apunto a ti. Apunto a la situación. ¡Idiota, idiota, idiota, idiota! ¿Quién dijo esta frase? ¡Que lo hice! La dijo... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cocha machica! ¡Qué cocha machica! ¡Qué cocha machita! ¡Qué cocha machita que tiene! ¿La dijo... ¡Qué linda Julio César Rodríguez! ¿O la dijo... ¡Qué cocha machita! ...el animador del Festival de Viña en pocas semanas más, Pancho Botox... ¿Quién dijo lo único que hace? ¡Ah, pero te viniste! Pero él lo dijo... Él dijo... Lo único que hace es reírse como un idiota. ¡Oh! ¿Quién dijo eso? La pinta. Julio César Rodríguez. Justifique su respuesta. ¿Por qué? Si hubiese sido... Por eso pregunté quién lo dijo. Claro. Porque alguien podría haberle dicho a Pancho que tiene una risa súper llamativa, que se ríe como un idiota. Cosa que no es así, no lo pienso, pero podría haberlo dicho. Pero Julio César, ¿por qué... No aclare eso por eso, ¿eh? Y la respuesta es... ¡Correcto! Lo dijo por ahí por el 2013 cuando Viñuela se incorpora a TVN y... Dije que no tiene... Ah, cuando esa persona se incorpora a TVN y él trabajaba en TVN también. Póngale un pito, ¿eh? El José venía de un tremendo éxito, de mega, mercado, volvería... Todos los programas que hizo en Mega. Así que cariño para ti. Pero Julio César Rodríguez siempre dice como... Es un tonto, no sé, ni yo. Es como muy tía. ¿A quién le molesta la risa de alguien? De algún pariente o algo así. Hay risa que sale... De la tía... Y otra que agotan. ¿Ah? Que agotan. Es el encendio. A mí me molesta salir. ¿Qué es la risa forzada? Ay, es falsa. Sí. Pero dice que se me pega. A mí dice que se me pega. Creo que el actor se dice y ríete. ¿Te voy a ir a decir? ¿Sí? ¿Cómo ríe? A ver. Es buen actor. No me hagas cosas. Mira, no me río. Ay, yo también me ríe. Titi, ríete en la fila. A ver, ríete, ríete. La afgan tiene una risa delicada. No, pues es ordinario mi risa. A ver, dame. Pero es como de parándula. Y ahí, porque me acostumbré a andar sin la pieza, entonces hago así. Ah, claro. Cuando nos decimos, es verdad. Claudia conserva. Siguiente. Oye, voy cambiando risas. Siguiente. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién dijo por qué no me cuidáis el auto mejor? ¡Oh! Panchito. ¿Por qué no me cuidáis el auto mejor? ¡Oh! Fue Chino Río. ¿Por qué no me cuidáis el auto mejor? Cualquiera de los dos podría haber dicho eso, ¿no? O fue Gary. Gary, qué grande. ¿Por qué no me cuidáis el auto mejor? Cualquiera de los dos. No, esta la dijo... ¿El Chino? No sé, ¿por qué? No, Gary, Gary. ¿Gary? ¿Estás segura? Sí, sí. ¿Por qué no me cuidáis el auto mejor? Puede ser. Lo veo así como el tono. Y eso es... Chinito, ¿por qué no me cuidáis el auto mejor? Oye, ¿sí, chino? ¡Oh! ¡Oh! La dijo Chino Ríos. Ah, mira. Se lo dijo a Luis Sandoval. ¿Quién es Luis Sandoval? La... A mí rey feo. Un periodista de farándula. Cuando se compró otros 100 millones de pesos a Chino Ríos, y va Luis Sandoval a hacerle una nota, y le pregunta por su auto, y le dice, ¿y por qué no me cuidáis el auto mejor? ¡Oh! Muy chino, muy chino. Gracias. Oye, querida, me cae Gary Medel. Sí, es más. ¿Mandémosle un saludo? Sí. Un saludo, Gary. Ven a vernos, Gary. Mi hijo de Curio. Honranos. Parece que Gary me sigue. Ay, sí. Ay, lo encuentro... Me siento honrada, Gary. No, Gary. No me dejes de seguir. Lo mejor de Chile. Gary Medel, lo mejor de Chile. Ay, perdí. Pero... Gary. Gary. Acá viene un hombre que sabe de farándula. Sí. Un hombre informado. Vamos, Alvarito. Un hombre que los conoce a todos. A todos. ¿Quién dijo esta frase? A ver. En este país cualquier Gil, cualquier... Puede y es opinólogo. Ay, bueno. Ay, bueno. La dijo Iván Núñez. Sí. ¿Quién es? O Roberto... Ay, súper despegable. Roberto Dueñas, ex Marlena Olivarín, que ahora vi en la serena. ¿Quién dijo? En este país cualquier Gil es opinólogo. ¿Recuerda que tuvo un tema con la justicia? Sí, 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 sí. Yo creo que es Roberto Dueñas. ¿Roberto Dueñas? Sí. ¿Quién estaba más metido en la farándula? ¿O no? ¿Estás seguro? No, pero... Pero sí creo que es Roberto Dueñas. Y tu respuesta en quien quiere ser farándulero es... ¡Corre! La verdad, en el contexto de la Copa América, cuando empezaron a aparecer todos los nuevos panelistas y todos los nuevos opinólogos, el discurso de un programa, ahora cualquier gile opinólogo es verdad. Oye, pero espérate, Roberto Dueñas, de repente hubo un momento en que se agarró como con unos periodistas en la calle... Yo sí, ¿por qué? ¿Eso fue verdad o que decían que un tono? Es que yo trabajaba en ese programa en esa época. Ay, dime, por favor. Yo eso lo vi y dije, ¿esto es verdad? Iba ahí, había que ir a tu... Ya, vamos, a ver, espérate acá porque así escuchamos... Su matrimonio, sus peleas con Marlena Olimarín. Porque estaba en ese cuento, ¿cachai? Y se para afuera Sebastián Herrera, que era periodista de Primer Plano en ese tiempo. A mí me había mandado a cubrir esa nota y por eso renuncié a Primer Plano. 12 horas esperando. Y salió Roberto Dueñas persiguiendo por la calle. Con una manguera. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién quiere ser? ¡Falto Dueñas! Ay, me gustó. Mira. El actor alternativo, ahí está. El actor alternativo. El niño ahí, ¿no? Oye, nos juntamos a ver el Rey León. ¿Quién dijo esa frase? Ah, yo sé. Una frase tierna. Acá está. Dicela Gallardo y Cote López. Cote López. ¿Seguro? Sí. Esa no es la Cote López. Cote López. Perdón. Cote López. Se parecen caletas en las fotos. No sé quién es quién. Dicela Gallardo y Cote López. ¿Quién dice la Gallardo y Cote López? Cote López. ¿Seguro? Sí. Y la respuesta es... ¡Correcto! Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, sé con Álvaro. Oye, eh... Oye, la película cortita, un cagüín cortita. ¿La película, ¿saben quién se la pasó? ¿Quién? Daniela Aránguiz. ¿En serio? Se la pasó y ella pensaba que le estaba pasando una película más sugerente y pusieron el DVD en ese momento. Y era el Rey León. Y era el Rey León. Ah, ¿cómo que se equivocó a Daniela? ¿Y por eso no pasó a él? No, es igual decir que... Oye, Daniela no se equivocó. Quiero saber que este verano, Titi, ¿ha seguido viendo películas de Disney? Sí, venga. ¿Qué le gustan? A mí me cuesta que yo las veo... Vi una súper buena, hoy no me acuerdo cómo se llama. ¿En el avión ahora? ¿Cómo se llama? ¿De qué se trataba? ¿De qué se trataba? Me acuerdo que era buena. Ah, salchichas. No. ¿Qué tienes en la cabeza? Todos salen a chichas. Un familiar de ti. Última pregunta. Me reconozco a mí y mi amada de salchichas. Igual he hecho un tabo, ¿eh? Sí. Está muy lleno. He hecho un tabo. Por un millón de saludos. Vamos. Además, la posibilidad de que puedas fabricar... Te puedes llevar todo. Ok. Tú puedes escoger a cualquiera del equipo para tenerlo todo. Todo. Y cuando te digo todo es todo. A ti te quiero. ¡Ah! Porque esto es quien quiere ser. ¡Faro! Estoy en mi país y merezco respeto. ¡Ah! Yo me acuerdo de eso. ¿Quién dijo esta polémica frase? ¿La dijo Cecilia Boloco o la habrá dicho Nicole Moreno Luli? Cecilia Boloco. Estoy en mi país y merezco respeto. ¡Ah! Justifica tu respuesta. El contexto de esa respuesta siempre fue... No, yo creo que cuando venía llegando de Argentina me da la impresión. ¡Ah! Muy bien. ¡Cacha, cacha! No, oye, la nibrona. Estoy haciendo sinapsis. Sí. No lo puedo creer. ¿Y va? Creo que cuando llegó a Argentina. ¿Años qué año? ¿Para un millón? No, pero no me di a ya. Año 2011. Venía llegando de Argentina, efectivamente. Sí. La borda girobatica. ¿Y sabes qué? Tu respuesta es... ¡Corre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Farán, buñeo! ¡Farán, buñeo! ¿Se hace el programa de la buñeo? ¡Farán, buñeo! ¡Farán, buñeo! ¡Farán, buñeo! Super antiguo estas noticias. ¡Farán, buñeo! ¡Farán, buñeo! Así que he perdido para siempre la memoria O sea, la googlea en realidad Se llama Leo Leo Ah, pero no es de Disney ¿No es de Disney? No, no, pero es de una iguana Sí, de una iguana con otro Adam Sammler ¿La viste? Es buena, veanla ¿Pero por qué? ¿Uno se va a reír? No, es interesante porque es de una sala de clases Donde hay una iguana y otro animalito más Y una tortuga Y una tortuga Ay, que estoy mal Y la profesora dice que cada... Y estos animales hablan Pero nadie sabe Entonces la profesora hace que cada fin de semana Un niño se lleve a un animal a su casa ¿Cachai? Y ahí pasan cosas súper malas Claro, es súper buena Muy recomendable Dice que a tus colegios Mi hija cuando estaba en el colegio el año pasado Le mandan, te voy a llevar un animalito Por una semana Y cuidarlo durante toda una semana El animalito, y alimentarlo, pasearlo Oye, ¿quién ganó? El ganador del más farandulero de este programa Un hombre que merece un programa Merece estar en Sígueme por un mes Todos los capítulos sentados al lado de Julián Hablando de actores De televisión Y de sueldos es... ¡Ambos! Espero que les haya gustado este segmento Farandulero Eres un farandulero 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 ¡Ambos! Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una mañana otra Pero no hay bodas Titi me pregunto Si tengo muchas novias Me encanta ¡Puesen que te voy a llevar la toa Con VIP ¡Eh! 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 Para que en la casa también se aprendan Esta coreografía De este gran Impresionante Ballet De Claudia Conserva Claudia Conserva Claudia Conserva Farandulero Claro Porque estamos iniciando Titi me preguntó Ustedes nos mandan sus preguntas A nuestro Instagram Nosotros se las contestamos Nos presentamos Y les dedicamos una canción Vamos inmediatamente con la primera ¿Qué dice así? A ver La Fer Dice Estoy aburrida de mi matrimonio Siempre es todo lo mismo Y él no quiere innovar ¿Qué le puedo decir? ¡Latero! ¡Qué aburrido! ¡Home! ¡Qué aburrido! Ahora, hay gente que es más tradicional Y que le da miedo innovar O le da lata O le da fome ¿Qué se yo? Pero cuando hay esa diferencia Entre la pareja Que uno quiere Y el otro no quiere ¿Cómo? ¿Cómo compatibilizamos? ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere? No sé, pero hay que ver ahí Cómo decirlo Como convencerlo Hoy el baile del perrito extraordinario Por ejemplo Hay hombres Hay hombres que les da Que les da lata O les da vergüenza Que uno les baile, por ejemplo Si llegue Si les haga una performance Si les baile ¿Qué se yo? Te veo aquí muy Muy de baile Muy de baile Titi, muy de baile Sí, sí, sí Así gracias a Dios Me ha tocado parejas Que les gusta eso Pero de repente Hay hombres que les da vergüenza Dicen No, ¿cómo? Vamos a bailar ¿Y cómo? Porque uno quiere Si uno le baila al chiquillo Que también él haga algo entretenido ¿O no? Mira, una niña X Que yo conocí Le fue y le dice como A la pareja que tenía ahí Le dice como Ay, besos, besos Y le dice Hagámoslo aquí Y dice No, aquí no No, aquí no Como en el sillón ¿Qué tiene? No, y hay que cerrar las cortinas Y no Estás loca, niña X Vamos a la habitación Yo no tomé Yo soy muy Es que hoy día ando como Sandy De Chris Brilliance Y en la sala Ando muy bueno No lo tomé por ese lado Ya Lo tomé como aburrido De que no quiere hacer cosas nuevas Ay, qué disto No, me llamo No hay al sillón entonces Porque si vamos a estar Es que vamos a estar Quizás en esta mesa Onde nosotros hemos estado Acá donde Álvaro está cocinando Alguien del equipo En las tardes quizás También pueda Los fines de semana El mismo señor X Yo una vez trabajé En la mañana del 13 Ya Y una vez yo llegué a reunión En la mañana De pauta Y entrando Con mi mochila caminando Y en la sala de los móviles Había un periodista Muy conocido Apoto Pelago No Sobre la mesa Canal 13 ¿Quién es? Con una periodista Muy conocida ¿Quién es? Ya Pero estamos en horario Apoto Pelago Pero ustedes por lo general Se consideran fome Se consideran personas Que inventan cosas distintas No solo sexuales Sino que de panoramas Por ejemplo A eso voy Pues yo iba Tenía cosas Ya, chao Pero ¿por qué son tan Limitados Son los procesos? Puede ser amplio Uno más amplio Ojo con lo que van a hacer Allá atrás ustedes Ojo con lo que van a hacer Entretenido Innovar O sea En eso también De innovar también De ser una persona Oye Están portando besos ¡Papotito! 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 No, hacer otras cosas ¿Cachai? ¿Ya? ¿Ya vamos a hablar de kayak? No, pero hacer otras cosas En la casa Manualidades Amigos No ser aburrido Para la gente Uno siempre mira Eso es aburrido Para la gente Una de las cosas Creo yo Porque no tengo la verdad Pero de que las relaciones Fracasan Es porque se vuelven monótonas Aburridas Como dice esta mujer Pero no pasa solo Por un tema sexual Sino pasa por un tema De que tú siempre Tenés que estar admirando A tu pareja Que te sorprenda ¿Cachai? Admirando Y decir ¡Oh, qué loco este gallo! Mira lo que se le ocurrió ahora ¡Oh, qué loco! ¡Qué loco! La Cote López ¿Qué pasa? Logró cuántos años Tapar esa herida O el problema Que hayan tenido con sexo 18 ¿Cómo, Karen? ¿Qué nos queda nosotros? ¡Gapo! ¿Qué dijo ella? El problema es que no Conversábamos ¿Gapo? Conversábamos Un poco Pero entonces Vas a en el sexo No, está muy equivocada ella Es que A ver, vamos a llamarla ¿Por qué? Está pololo Ahora que está pololeando Cuéntame ¡Ay, me lo que hace ¿Qué es tu pololo? Está pololeando Pero es cabrón Es cesante Pero es de lata Pero ayudémoslo a buscar pega Lo ve De vez en cuando Lo ve de uno Porque no es de acá ¿De dónde es? ¿De dónde es? Bueno, pero ahora lo ve Yo tengo que exponer Porque estás hablando Que todo Converge en el sexo Y yo encuentro que Yo me veo pésimo Con mi pololo Solo todo lo arreglamos En el ring En el ring de cuatro perillas No, no, no Amiga Está ahí equivocada Amiga Que él dile Mira, ¿sabes qué? Está ahí tan fome Y tan aburrido Que voy a mirar para el lado Si no te ponéis la fila Y sorprende, me habla Yo también Mal que no era sexual Salir de la rutina Entonces con esta canción Querida Fer No fue culpa tuya Ni tampoco mía La monotonía Fue culpa de la monotonía Nunca vi No, ahí está la monotonía Ni la sabía De tu pasada Bueno, así que A Shakira les pasó Culpa de la monotonía Llegaron hasta ahí Con su matrimonio Chiquillos Ahí está el consejo Para Fer La canción dedicada Y vamos con la siguiente Porque Titi me preguntó Si tengo mucha novia Ay, Álvaro, me encanta Los actores, ¿achai? Que tienen clases también De baile Voy de casa Si tengo mucha novia Qué gran cosa te hacía Así es Tato, contigo no hay casa Tato no puede Vamos tirando un selfie Ustedes nos mandan las preguntas Nosotros las contestamos Vamos a revisar nuestro Instagram A ver Hab Dice Lloro todos los días Porque mi marido Lo único que hace Es enfocarse en sus ocios ¿Qué es? ¿Cuál es el ocio? A propósito del tema de hoy Que hoy es el día de el puzzle Por eso estamos hablando de los ocios Mira, la Hab Absolutamente en sintonía con nosotros Exactamente O sea, me imagino el gallo Así como Tiene tiempo libre Y en vez de Inventar Creo yo Estoy fantaseando un panorama Con la pareja Se pone a leer Para el partido A ver fútbol Claro A jugar con los amigos A ver Instagram No te ama A ver tele Eso No te ama No te desea Ya, pero No, pero espérense Porque también él podría decir Oye, trabajo toda la semana Y qué sé yo Cuando tengo un tiempo libre Quiero estar echado, por ejemplo O quiero ir a jugar fútbol Acuérdense bien Acuérdense bien De El niño maravilla Que jugaba todo el día A Playstation Y aburrió A nuestra Maite Sí A nuestra Maite Oye, esta es Ultra Parada ¿Por qué todo Le llega a la Parada? No tengo vida Habla con un desparpajo De la Cotel López De la Maite De todo ¿Qué te crees? No tengo vida ¿Qué te crees? Escucha Soy una vieja gorda Y copuchenta Pero usted decía Que estaba todo el día En Playstation Y si no Se encerraba en el baño Y acostaba después Ah, estaba enviciado Pasaba horas en el baño Y decía ¿Qué está haciendo? Y ella estaba esperándolo Y el que estoy ocupado En el baño Después acostaba Y lo pasaba Bueno, estaba haciendo No le llevó un serrucho Algo Ya no seas grosera Yo creo que Es súper importante Fuera de broma Que cada uno tenga Sus tiempos de ocio Sí Es súper importante Porque que lata Están invadiendo Así todo el rato A la pareja Pero además Siento yo Que se va decantando Naturalmente Por ejemplo Ahora que estamos Con internet Con Instagram Con redes sociales Voy a compartir Una experiencia Con el señor X Ya No le digan Resulta que Fíjate que Espontáneamente Hay una hora del día Que es más En la nochecita Donde cada uno Estamos cerca Pero estamos los dos En redes sociales Pero No es que estemos Todo el rato Comemos jugo Toda la cuestión Y en algún momento Además como yo estudié inglés Aprovecho de hacer mi clase En inglés online Pero en la cama No en la cama En la terraza Fuera Y está el justo igual Pero se habla Claro Pero cada uno hablamos Y como que Pero no nos pusimos de acuerdo Como este va a ser nuestro momento Donde no hablamos Se dio natural Eso se dio naturalmente Entonces el resto De los momentos Que estamos juntos Nadie pesca el celular Ni nada Igual te habla poco Esa persona Pero ya A lo que voy yo Se dio una comunión En el fondo Tácita Un acuerdo Tácito De que en ese minuto Los dos Estamos en la misma Y paramos Y ahí volvemos Entonces ¿Y qué está haciendo En ese rato? De leer Podría leer Todo el día Hay un señor X Que no voy a nombrar Que le dio Ahora por tener Muchas plantas Ya No de esas Se compró Miles, millones Y todo ya Por la fauna Y todo Y un lindo gesto Pero no le puso regadores Porque a esa persona Le gusta regar Ah ya Está bien Pero el resto No nos gusta Entonces a veces Esa persona Sale de vacaciones Y quiere que regar Queda vacunada Otra persona Que encuentra muy lindo El paisaje Pero que le da la tarde Una hora y media Regándole la plantita Al sol No a la tarde Para que Porque no puede ir Regar antes de las 7 Es malo como para el mundo Ese es un bonito ocio Fran Aprende a meditar Uno regando Hay que ser Desconecta Y piensa Pero hazlo sin apuro Hazlo con gusto Sí Con amor Cuando haya presión En la manguera Se arregla En la presión De la manguera Ahí sería mejor Por último sería mejor Pero sale un hilo Y uno así como ¡Vamos! La oriberna Pero te juro Que es una cosa Ahora entiendo Por qué murió la palmera Que estaba acá afuera Nadie Nadie la regó Bueno Queridas amigas Si está en lo mismo Que la Fer Y no sabes qué hacer Conversa con tu marido Conversa con tu pareja Y vamos con esta canción Para ti ¿Qué dice? Que lástima Pero adiós Me desvido De ti Me voy Que lástima Pero adiós Me desvido De ti Te lo voy También es como que Las minas La garra Oye quiero hacer un paréntesis Si puedo hacer un paréntesis En tu segmento Álvaro acaba de poner Esto ¿Qué te has imaginado? Solo uno Comida para ociosos Este año Por ejemplo Mira Esto es Solamente un huevo Con chocolate Harina Azúcar Y un poquito de vainilla Lo pusimos ahí En esta cosita ¿Dónde está? En un pocillito Acá está En este pocillito Lo mezclamos Así Mira Y lo pusimos en el microondas Como tres minutos ¿Y qué no es? Uy, te lo vemos Fácil y rápido Está buena, ¿no? ¿Por qué hiciste uno solo? No, si vamos a hacer más Oye, ¿puedo echarle esto Un segundito? Sí, dile, dile Mira Esto es un taco ¿Ya? Y lo vamos a comer con eso Muy fácil Y lo vamos a hacer también En el microondas Aquí con este vasito Se pone ahí Y lo ponemos en el microondas Y le queda un taco ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Oye! ¡Pero qué onda! Está durito, ¿eh? ¿No sabía eso? Está muy bueno Por favor Adelante, adelante Seguimos mientras comen ustedes Vamos con esta pregunta Porque Titi me preguntó Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una mañana Otra Ey Pero no hay boda DJ Thor Que denuncie Porque mira que llevan muchos años De planta Entonces ¡Nuncia! Lleguemos la electrónica Echarlo no Echarlo no, echarlo no Porque no se va No se va No se va de país No, no, no Oye, es una persona Sí Que quiere renunciar Y dedicarse al... ¿Cómo se lo digo a mi jefe? Mira Por favor, que tenés Alguien se va a aplaudir Si iba a llevar dos años trabajando El problema es ese Es la indemnización Por eso si renuncia No te indemnizas No te lo habíamos querido Sí, pero estamos esperando Está esperando que lo echen Amigos, no renuncien Yo como abogado Voy a hablar No renuncien, amigo Espera que te... Pero hay una cosa súper... Qué buen abogado Ok Qué buen consejo Qué heavy debe ser Cuando las personas No quieren seguir trabajando Y quieren que las echen Es tan tóxico el ambiente Porque hacen todo Para que lo echen Y todos cachan Y además que lo van a echar Hay cachado Y uno sabe que te van a echar Y como que todo Hace un grupo aparte Como ustedes bailan Y así Yo acá en la esquina Así O sea, lo mismo Es que el echado El último van a enterarse El echado Claro O sea, de toda la empresa Una cosa es el echado Por X, X, X motivo Y otra cosa es el gallo Que quiere la indemnización Y quiere que lo echen Y hace todo lo posible Por hacer mal su trabajo Para provocar El colapso del jefe ¿Cachai? Claro Y eso Encuentro que es súper Feo ¿Cachai? Súper mala leche Porque es más honesto Llegar a una puerta Con tu empleador Y decirle ¿Sabes qué? Yo ya está acá Llevo muchos años trabajando Quiero Negociemos una indemnización Para que ambos No la pasemos mal Yo me voy con la indemnización Y tú No te hago Claro En TV No, porque no Fui tan gente Tan gente Que no No te dije Me fui nomás Y no dije Que voy a Averiguar Letras chicas De contrato Y todo No Él tenés plata Claro No No Más Miren Es maravilloso Si alguien puede renunciar Para dedicarse al ocio Es espectacular Eso es Claro ¿Quién se puede dedicar al ocio? ¿Quién se puede dedicar al ocio? ¿Quién se puede dedicar al ocio? Con la Pamela Leyva No Ahora hay gente que hace todo lo posible ¿Por qué te echen? Por el tiempo Por lo que dice la Claudia Yo te acordé Yo me conté acá Cuando me metieron el Pollo en Conserva Hacían en los despachos Decían yo Vamos con Patricio Sotomayor Y yo estaba así Mira Presenta un móvil Presenta un móvil Seguimos acá en Pollo en Conserva Ya viene la mochila El señor Lápiz Ya viene el hombre láser Pero a continuación Vamos con nuestro notero estrella Patricio Sotomayor ¿Qué pasa en la calle? Así era ¿Por qué no lo echaste? Y lo hablaba Y así Cinco minutos No quería hablar Cinco minutos ¿Pero por qué estabais haciendo eso? Ay, a cuánto queda Estabais No Y hasta que un día Yo te mato Hasta que un día Me invitaron a irme Pero tenía razón En verdad Lo tenía súper merecido Pero no estaba sufriendo la pega Bueno, y hay gente que También que pone caracho O sea, en este trabajo Que hay en la tele Y que tú así como Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y así como la otra persona Y que si ya me aforraí Ese charchazo De una cruzada Y ya te pongo calor Tontín ¿Pare dos metros? No Seamos todos civilizados Y por salud mental, chiquillos Si quieren renunciar Renuncie Y lleguen a un acuerdo Pero no lleven al jefe Al extremo Y al revés El jefe Si quiere echar a alguien No torture al empleador Y llámelo Y transparente la situación Y aquí los coboteros O sea, malo A mí una vez Fui a cobrar Fui a cobrar un finiquito Y, ¿sabes qué? Fui en micro Con mi carterita Me dieron Eran 200 mil pesitos De mi finiquito No, 240 40 40 Y, ¿sabes qué? Me robaron la billetera ¿Te acuerdas? Que te llamé llorando Yo lloraba, lloraba, lloraba Lloraba, lloraba Porque eran mis últimos pesitos Porque me quedaba sin pega Y apareció mi carnet botado En unas liustrinas Pero no la billetera Ni mi dinerito ¿Y cómo te fuiste? Un efectivo No, llamé llorando a mi mamá Y me salvó mi mamá Pero te llamé llorando O sea, llamé llorando a todo el mundo Siempre llamas llorando Y como que me dio un soponcio Y me metí a una A esto ¿Qué es? Es una Tople ¿Ah? No, no, un tople Una caja de compensación De compensación que estaba cerca Porque me vino como el soponcio ¿Cachai? De los nervios Pobrecita Lloraba y lloraba Entonces, ojalá no coboten Ya Bueno, para todos los que están pensando En este negocio Y especialmente para DJ Vamos con la canción Que le tenemos preparado En este segmento ¡Libre! Como el sol Cuando la valeta Yo soy libre DJ Tor ¡Qué linda canción! ¡Libre! Como el sol Que es canado En su prisión Y puede al fin volar Oye, qué buena Cuando uno se siente libre Libre No tienes ninguna presión Y eres absolutamente libre Oye, es verdad Ahí está Dino Bravo Yo también hice un programa En las tardes con Pablo Aguilera Y me tenía así, Pablo Aguilera Así ¡Y lo paso! Te juro, así Que es nuestro actual empleador Es nuestro padre No, no, no Bueno, si también mío Y yo, pero espérate Hacía un programa en la tarde El regreso a casa se llamaba Y un día estaba tan enojado Tan enojado el programa Porque yo decía Pablo hablaba, hablaba Me decía, ¿cuál es la hora? Son las 6.6 Y no hablaba nada más Hasta las 6.46 ¿Cuál es la hora? 6.46 Con lo bueno para hablar Y un día te juro que Le dije, abrí la puerta Estaba por el locutorio Y le dije, ¿sabes qué? Me voy No quiero trabajar nunca más con usted Y me fui Y... ¡Portazo! Perdón ¡Portazo! Y me fui Pero renunciaste varias veces a ese programa Y renuncié Oye, te ha tenido harta paciencia Pablo No, no Pero después me fue a buscar Y nos tomamos unas cositas Y hoy día yo lo considero Casi un padre para mí Nosotras también Ya, otra pregunta Titi me pregunto Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una mañana otra Voy a llevarla toda Por un VIP Un VIP Saludas, atentivas Mantirán un selfie Selfie Verano 2024 Ustedes nos mandan sus preguntas A nuestro Instagram La Caro dice Mi señora me pidió el divorcio Porque la dejé de lado En todo tipo de sentido ¿Cómo la puedo recuperar? Con una buena torta ¿Qué torta? Una tortita Yo que ella llegó con una buena torta Le doy un tortazo Mi señora me pidió el divorcio Claro La dejó En Lucero Lo dejó botado Era un chiste Lo que dijiste es una verdad Eres bueno ¿Es un chiste? Es un chiste Ah, no, espera Ah, pero tú está La gente no entiende ¿Cómo se recupera un matrimonio Después que ha pasado Me imagino que la dejó botada Durante tanto tiempo Que le pide el divorcio Han pasado años Por lo menos meses En que no se pescaban ¿Se puede recuperar un matrimonio Después de eso? Sí ¿Sí? No tiene que él ponerse las pilas ¿Por qué tú dices Él si es caro? Ella ¿Ella? Es la cara Pero dice mi marido No, mi señora Mi señora Mi señora ¿Cómo era? La señora le pidió el divorcio La señora le pidió el divorcio Porque la dejó botada mucho tiempo Ahí está De lado en todo tipo de sentido ¿Cómo la puedo recuperar? Mi señora Di un marido Bueno, pero está lo mismo Mi señora me pidió el divorcio Habla un hombre No, mira el auto Una persona Espérate Perdón Oye, ¿quién se aporta? Oye, va allá del sexo Da lo mismo Por eso está confundida Son dos mujeres Sí, po Ya Descubriste la pólvora Ahora me cayó la teja Son dos Ya Sí, que ¿Cómo la puede recuperar? Ajá A la pareja en general Después de dejarla botada Por el mango ¿Cómo la recupera? Bueno, pensando en las cosas Que le gustan a la otra persona Y tratando de Por ahí buscar algo Para sorprenderla Para llamar su atención Claro Quizá un cambio de look Para intentar hacer Innovar Ya ¿Me parece? ¿Usted tiene algún consejo Para la Caro? ¿No? Vamos con la canción entonces, Caro Esta es tu canción Ahí te has fallado Te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Es la canción de Chaya Cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar El vacío Que le estás en mí Qué lindo tema Esta canción de Chaya Hoy que esto fue Tiki me preguntó Todo el día de hoy Sigamos Atento Todavía estás a tiempo De irte de vacaciones Y sin Y de encargar tu Subavit Para que no te falte Porque esto tienes que tomarlo Todos los días A la hora que tú quieras Son dos cápsulas diarias Es un suplemento natural De vitaminas y minerales Que no te puede faltar Ni en verano Ni en otoño Ni en primavera Ni en invierno Durante todo el año Yo lo tomo todo el año Dos cápsulas diarias Y así siento Que estoy haciendo algo por mí Yo lo Me alcanzó perfecto Mi Subavit Con el pollo lo compartimos Porque cada frasco Alcanza para un mes Vienen 60 cápsulas Y hay despacho A todo Chile Ingresa ahora A www.subavit.com Los despachos Están súper rápidos Así que alcanzas A llevártelo de vacaciones Y también Puedes comprarlo presencialmente En cualquiera De las tiendas Natural Que está apareciendo La dirección Acá en pantalla Me quiero Me cuido Con Subavit La dirección 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 Acompañándote Estas vacaciones Hablando del ocio Y estamos acá En la cocina Con Álvaro Que no O sea Puede ser considerarse La cocina Como parte del ocio O sea Que va a cocinar Cualquier cosa Yo creo que Yo creo que De todas maneras Porque además Hay mucha gente Que no tiene ganas De cocinar O lea lata No quiere salir A comprar Entonces por ejemplo Esto La mayoría de las cosas Esto lo compré Pero las otras cosas En general El huevo El champiñol El tomate La lechuga Son cosas que estaban En el refrigerador Acá Acá Yo no compré nada La harina estaba Desde diciembre Estaban en el refrigerador Más o menos Más o menos Entonces ahora que se vencieron Puedo hacerlo Mira Entonces ahí quedaron los chiquitos Y vamos a hacer estos tacos También Que salvan mucho Que bueno De hacer en dos segundos Y si alcanzamos Vamos a hacer una papa rellena Empieza Estoy en eso Ah ya Dale Está bien Quiero decir algo No Que cocinar Mientras Álvaro sigue Cocinar puede ser partiloso A mí me pasa a veces ¿Te gusta? Los domingos Ponte tú Le digo a mi hija A la Matilda Le digo ¿Qué querés comer? ¿Qué querés comer? ¿Ya? Dime lo que querés Y te lo hago ¿Sí? Mira No, no Y me dice ¿Pero no te pide cosas complicadas? No, pero es que a mí me parece entretenido A veces cocinar cosas complicadas Con libros, ¿cachayo? Con internet Y empezar a tratar de hacerlas Dime lo que me dice un cujen de pastelera con frutilla ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué seta! Y no es que necesite No es que tenga la visita Lo hago Porque me gusta pasar Que es un pasatiempo para mí cocinar Con tranquilidad, ¿cachayo? Oh, yo le llego a preguntar eso a mi hijo Aló Me trae un O sea, pido al tiro algo Que venga listo Nick ¿Y cuánto tiempo se ponen en comer? Lo hago N Porque mi casa Mira, a diferencia de la casa La Fran, por ejemplo Yo hago ponte tú un cujen O hago cualquier cosa Semanas Y al final la cuestión Se pone mal Me dura mucho Porque en mi casa en general Son súper medidos Como que ¡Oh! Proban un poquito y estamos Entonces Pero no como ¡Oh! En mi casa A mí me adelanta Porque mira Ahora Un cuentón de ponte tú pastel de choclo ¡Oy, qué rico! Y no me alcanza como para el otro día O para la noche Como que quedan con hambre Porque todo se come Se consume En exceso Claro, claro Sí ¿En exceso? El exceso Está rico Y hay que acabarlo ¡Rico! Entonces Me alata porque no dura nada Entonces si dedico mucho tiempo a cocinar Para que dure tan poquito Hablemos de cosas de hola Por ejemplo Cocinar puede ser parte Del ocio Del ocio que uno dedica ¿Qué más? Ay, a mí me gusta jugar Candy Crush ¡Ay, sí! Ay, me cago Tengo el teléfono lleno de juegos Y para mí lo mejor No sé en cuál Pero a mí lo mejor sentarse Y jugar Incluso cuando En la noche No puedo dormir Me despierto Agarro ustedes Y me pongo jugando Y me relaja No Se lo merecí Decir Sí Yo llevo mi tiempo jugando Sí, todo el rato O lo que sea Sí, me encanta Sí Pato, ¿tú tienes algunos? Me gusta dibujar ¿Sí? Ah, pero así dibujar ¿Señor lápiz? No, pero dibujo mal Pero un cuadernillo No, dibujo muy bien Dibujo, no sé qué Y si no Mi hija tiene unos legos Que son como unos imanes Que se pega Papá, papá Me gusta construir Y la otra Así gigante Ah, qué entrete Mil imanes Alvarito, ¿tú tienes algún hobby Así como de ocio? O sea, bueno La cocina es una mezcla Digamos Entre disfrutes El ocio Que se yo Pero lo que hago Es que me cocino para mí Algo que a mí me guste Y ver una película Ah, yo me quedo dormida ¿Tú eres algo elaborado? Sí Oye Sí, pero que me guste Pero con la película Digamos Para estar así Yo no pude nunca más Ver ferias No, porque bueno Me quedo dormida al tiro Entonces No, yo me cebo Es que yo tengo un ocio nuevo ¿Cuál? Me acuesto Apago todo Y dejo la El puro velo De la Del ventanal Con la venta Luz de luna Y me gusta estar con un pucho Pues yo fumo en la pieza ¿Para qué les voy a mentir? Pero tabaco ¿Ya? Y como que ahora tengo cama aquí Como que me gusta irme dando vueltas Así con los animales ¿Cachai? Con el cigarro Con el cigarro Está lejos Está lejos ¿Cachai? Y es Y sabes lo que me fijo En cómo empiezo a ver en la oscuridad Que jeve como El ojo se adapta a la oscuridad Como los gatos Una más Te metizaste con los gatos Yo creo que es súper importante No sentir culpa con el ocio Ahora sobre todo Que vienen vacaciones Porque hay gente Que siempre tiene que estar haciendo algo Es como una obligación Si no se siente mal Mi mamá por ejemplo Es rico a veces Perder tiempo Es rico Es bueno morirse Pero por decisión ¿Cachai? Sí Por decisión de decir No voy a hacer nada Ni siquiera a lo mejor Ay es que yo siento que Voy a leer No voy a aprender No voy a hacer nada Como que a mí me pasan las vacaciones Por ejemplo Que le digo a mis hijos Ya hagamos algo Y como los dos están en la edad Claro están en la edad De adolescente Como que todos les dan lata Todas las mujeres No Y siento que ya pasó un día perdido Y al otro día ya Pero levanté Bueno temprano Y vamos a la playa Y no sé qué No O sea despiertan tarde Y siento que se te va pasando Las vacaciones Y que no hiciste nada Así como Como productivo Pero para ellos La entretención Es tan chica Es tal en nada Lo que pasa es que yo creo No tiene mucha culpa Porque por ejemplo Yo estoy en vacaciones Y a veces me lleno de actividad Claro Pero ellos Fíjate que no Ellos son relajados No quieren hacer nada Que me parece De todo Lógico Pero no sé nada Es como ver tele Encuentro yo Como no voy a hacer nada Como ver tele No ni siquiera Están jugando Estás viendo un contenido Igual es Fome la tele A mí como que Yo agarro a mi hija En la mañana En vacaciones En nueve de la mañana La siento en la bicicleta Y nos vamos a dar en bicicleta No quiero papá Y la madre Pero anda inventándole Custiones Deja que se aburran No Que tienes que salir Tiene que venir a mi casa Y mi señora Se queda Porque tú eres hipocondriaco Y perkinético Mi mamá diría Poto loco Poto loco Me gusta estar en la calle A mí lo que me gusta a veces Es cuando no estoy haciendo nada Cerrar los ojos Y hacer ejercicios Conmigo misma Entonces empezar A ver ejercicio ¡Eso! 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 ¡Eso es tonto Pancho! Eres muy carocheo Muy básico Este programa Gente básica Cierro los ojos Y empiezo a concentrarme En los sonidos exteriores Allí Los pajaritos ¡Qué culo! Algún perro que la da la cara A veces se que iba a decir un peo Un motor de auto de repente Una risa Una conversación ¡Ay yo también! ¡Ay qué entretenida! Esa respirar Esa ver cómo me siento Si me duele algo Si estoy bien ¿No? Como ¿Sabes que encuentro que es súper importante Dedicarse tiempo para uno Para autocon... Para conocerse ¡Eso! Para saber cómo te sientes Si estás angustiado o no No trata de Cuando Cacho se te sube Y te hace De hacerle Y tú hacerle también de vuelta Mira como gato ¡Ah no! Le hago así de vuelta Yo le hago Como tenemos gato Y se nos sube Y la dejorro le hago Y dicen que el ronroneo de los gatos Son sanadores Sí Y que absorben mala energía Y enfermedad Y yo cuando se nos suben los gatos Les digo ¡Llévense todo! Tengo llévense todo La billetera, todo ¿Alvarito tienes lista tu taco? ¡Estamos casi! ¡Estamos casi! Listo para dar falta un poquito La papa nomás Pero... La papa La papa ¿La papa rellena? Una papa rellena Pero bueno mire Aquí tiene su Tacos Son tortillas de harina de trigo Sí Pero las puso en el vaso Se pone en el vasito Así Y se quedan duritas Mientras de un minuto Quedan duras Mira ¡Qué rico! Se ve rico Y aquí tienen el portecito Para que lo vean también ¿Lo ven? ¡Oh! ¡Qué lindo! El portecito también Voy a grabar La microondas salva mucho Sí Cocina con microondas Exacto Oye Besos a todos Los queremos mucho Nos alegramos Ser parte de su ocio Porque a lo mejor A veces Podemos ser compañía Para muchas personas Que no están de vacaciones O que no tuvieron vacaciones Se pueden entretener con nosotros Y ya eso es maravilloso ¿Cachai? Lo valoramos mucho Así que nada Gracias Nos vemos mañana Oye, qué bueno que volviste A nombre de todo el equipo Tenemos un hermoso regalo Gracias 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 Queremos un hermoso regalo Gracias Te extrañamos mucho Quiero ser libre Libre, libre Como es